Situación de las lluvias en al sur del distrito de Mariatos se está normalizando luego de las inundaciones. Vamos con Esther Rodríguez que nos informa desde la provincia de Veraguas. Esther, adelante. Buenas tardes, y es que el Sistema Nacional de Protección Civil informó la noche de este martes sobre la afectación de unas 14 viviendas producto de la crecida del río Quebro, al sur del distrito de Mariatos, de la provincia de Veraguas. Según este informe del SINAPRO, que fueron al menos tres comunidades las afectadas con las lluvias que se registraron la tarde de este martes, donde incluso la comunidad de Varadero quedó totalmente incomunicada, donde el personal no pudo ingresar para verificar la situación que se estaba registrando con el mal tiempo en este sector sur de la provincia de Veraguas. El SINAPRO informó la mañana de este miércoles que luego de los monitoreos que se dieron durante la noche, pues se logró observar que ya estaba bajando el cauce del río Quebro, donde se logró ingresar a la comunidad que estaba incomunicada y se determinó que ya la situación se está normalizando, al menos en este sector de la provincia de Veraguas. Mientras tanto, el SINAPRO se mantiene con el personal monitoreando la situación, sobre todo porque se prevé que las lluvias continúen en este sector de la provincia de Veraguas y le hacen un llamado a la población que viven en estas áreas inundables a que tomen las medidas de prevención para evitar situaciones que lamentar. También se conoció que el personal del Ministerio de Desarrollo Social se trasladó la mañana de este miércoles para realizar un informe social a las viviendas que solamente se vieron afectadas por la crecida del río, más no se registraron pérdidas de enseres ni ningún otro tipo de hecho que lamentar. Se mantiene este monitoreo por parte del SINAPROC e indica que la situación se está normalizando, al menos en la mañana de este miércoles, según lo que ha dado a conocer el director de esta entidad acá en la provincia de Veraguas. Es el informe que tenemos desde Veraguas, Esteres Rodríguez, Next Noticias.